Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos vs. Puebla en vivo, cuando y donde ver el partido de la jornada 9 del clausura 2023. Se juega la mitad del torneo clausura 2023, mismo que comienza a definir los lugares en los que se clasificarán los equipos a la siguiente ronda, por lo que, en los puestos de abajo es donde la batalla está más tensa porque el más mínimo error los puede dejar fuera por una combinación de resultados. Es por ello que Santos Laguna debe apelar a ganar esta noche ante su gente para poder mantener sus aspiraciones de repechaje intactas. Las emociones que solo brinda el deporte del esférico, los tiros de esquina y goles comenzarán a eclosionar este fin de semana con el encuentro que sostendrán Santos y Puebla. El encuentro. Entre guerreros y camoteros corresponde a la jornada 9 del torneo clausura 2023 de la Liga MX, los de Coahuila serán locales. ¿Cómo llegan los equipos al encuentro? Puebla se mantiene en el sótano de la tabla general con apenas 7 puntos, producto de 2 victorias y un empate. El equipo de la franja acumula 5 partidos perdidos en 8 disputados. Los dirigidos por Eduardo Arce deben aprovechar su encuentro ante Santos para comenzar a escalar en la tabla. Puede seguir por el mismo camino que darían fuera de Liguilla. Los de la franja llegarán a territorio Santos tras haber caído ante Cruz Azul 3-1 y León 2-0 en las dos jornadas anteriores. Por su parte, Santos no canta mal las rancheras y se mantiene fuera de los 10 primeros lugares de la tabla general liderada, de momento, por Monterrey. Santos ha jugado 8 partidos, de los cuales solo ha ganado 2 y empatado 3. Lo demás han sido descalabros. Los de la comarca lagunera saltarán a su cancha tras haber sufrido una tremenda goleada ante Toluca 5-0 por lo que su afición, seguramente, no pedirá, clamará una victoria este domingo. ¿Cuándo y dónde ver el Santos vs Puebla? El partido de la jornada 9 entre Santos y Puebla será el que abra la jornada dominical. Mismo quedará inicio por la tarde-noche, así que hay tiempo de preparar la botana y todo lo necesario para ver el juego. El encuentro será transmitido en exclusiva por VIXI. El Santos vs Puebla se jugará este domingo 26 de febrero. El silbatazo inicial se dará en punto de las 7 horas de la noche. El estadio que seguramente vibrará con los gritos de gol será el Corona, ubicado en Torreón, Coahuila.